El que calla otorga Importante columna de Carlos Dejar para el portal vanguardia.com En columnas pasadas me he referido a los medios non santos utilizados por el actual gobierno para llegar al poder. Durante la campaña, con ayuda de políticos, influencers y guanumenadas, se aplicó una estrategia para menoscabar la honra y el buen nombre de adversarios políticos y se implementó una narrativa peligrosa y falazmente fundamentada en la lucha de clases y la desigualdad que atacó la reputación de los empresarios convirtiéndolos en el objeto del odio de miles de personas que se dejaron seducir por ese discurso. Luego, ya en el poder, lo anterior se ha materializado a través de agresivas reformas como la tributaria que no solo no cumplen con el prometido propósito de beneficiar a los menos privilegiados sino que por la vía de asfixiar a los empresarios, ahuyentan la inversión, destruyen empleo, devalúan la moneda y terminan generando el peor impuesto del que nadie, en especial los más pobres, pueden escapar, la inflación. Algunos dirigentes gremiales intentaron plantear críticas constructivas a aspectos del borrador de reforma tributaria que consideraban inconvenientes para el país. Estaban simplemente cumpliendo con su edad. Lamentablemente la reacción de algunos altos funcionarios del gobierno fue la de pedir sus cabezas exigiendo a sus juntas directivas interlocutores que apoyaran sin reparos sus planteamientos. Triste y vergonzosamente tuvieron éxito en unos contados casos. Así como esos dirigentes gremiales, vemos valerosos periodistas, medios de comunicación, cabezas de órganos de control, jueces de la república, opinadores y un puñado de políticos y partidos, digo puñado pues la mayoría de sectores, centro democrático y cambio radical, sucumbieron a la mermelada, denunciando y sirviendo de muro de contención a nuestra democracia. Lamentablemente no veo el mismo talante entre los empresarios, ya sea por miedo a las represalias, a una visión cortopracista de proteger sus utilidades o, quiera Dios que no, actuando por mezquina conveniencia. Muchos de ellos guardan silencio ante semejantes embates contra la democracia, la economía de mercado y la libertad de expresión. Dice el refrán que el que calla otorga, con respeto, pero con la autoridad moral que me da en ser uno de ellos, le digo a mis colegas empresarios que no es momento de callar, los intereses superiores de la patria están por encima de los sillos, particularmente. Es hora de defender nuestra democracia. Autor, Carlos Dejar.